Hola, muchas gracias por la invitación. Pues como avances de los sectores sociales LGBT en América Latina, podemos encontrar realmente una lista muy variable que cada uno de los países ha ido adoptando. Países como Colombia, el matrimonio igualitario y la adopción, por ejemplo, ya son una realidad, pero en lugares como Ecuador o Perú siguen siendo discusiones muy importantes para los sectores sociales LGBT. Si hablamos específicamente de los derechos y la garantía de derechos de personas trans, vamos a encontrar unas diferencias muy grandes en países como Bolivia, que por ejemplo tienen una ley que pretende ser integral y que garantiza algunos de los derechos, pero Colombia, por ejemplo, está hasta ahorita en esta planeación para postulación en el Congreso. Esto lo que implica también es que a nivel latinoamericano hemos encontrado estas diferencias sobre cómo podemos garantizar efectivamente nuestros derechos y también las restricciones que tenemos como países en cada uno de ellos, las personas de los sectores LGBT para acceder a los mismos en todos ellos. Y usted menciona a las personas trans, precisamente desde la fundación que usted dirige, una de las principales luchas es que tengan derecho a una personalidad jurídica y a un nombre acorde con la identidad de género. ¿Qué tan difícil ha sido lograr esa meta y qué barreras siguen encontrando? Pues el caso, por ejemplo, de Colombia, desde el año 2015, el decreto 1227 permite que podamos hacer esta corrección y cambie en el componente de sexo y recientemente una sentencia T033 insta a la registraduría que puedan modificar esta categoría para que las personas no binarias también puedan acceder a este procedimiento y hacer esta corrección en el componente de sexo. Pero pues hemos notado que esto no solamente implica que el Estado pueda expedir una ley, sino que además tiene que garantizar la gratuidad en el acceso al derecho a la identidad y además tenga que garantizar la información para que en diferentes lugares pueda ser una realidad. A más o menos siete años desde que se implementó, por ejemplo, esta política en Colombia, hemos encontrado que han existido barreras sistemáticas y estructurales que han impedido que podamos acceder al derecho. Y esto en países garantistas de este derecho a la identidad como Colombia, pero si nos trasladamos a otros países de la región, todavía no se dan las garantías y la posibilidad de que las personas trans podamos cambiar y modificar nuestro registro. ¿Y cuál es el panorama en la región frente a la violencia contra la comunidad LGBTIQ+,? Creemos que desde muchas organizaciones hemos hecho un rastreo sistemático y además de todo hemos identificado los datos de violencias, de asesinatos, de homicidios y de muertes que surgen en razón de las barreras de acceso a los derechos fundamentales como la salud, el trabajo, la educación. Y si hemos encontrado un aumento para el año pasado en Colombia, un aumento del 27% de los casos registrados de asesinato de personas trans y esto pues también nos traslada a poder analizar las políticas que desde los estados le están garantizando los derechos. Gracias por ver el video.